Ya estamos de regreso amigos, estamos hablando con la licenciada María Segura acerca de la electroemoción y los tratamientos. Entonces estábamos en esta división de las emociones, ya hablamos del miedo, hablamos de la ira, hablamos de la angustia, ahora vamos a hablar del estrés. El estrés es interesante porque creo que nos atañan los mexicanos, digo que levante la mano quien no tenga en su familia algún problema de obesidad y es algún problema muy serio lo que ahora está con los niños y bueno el estrés. Con los niños, claro. El estrés pues es de alguna manera una de las emociones con las que trabajamos el problema de la obesidad y también los problemas de tipo cardiovascular. Es interesante ver cómo con el estrés puedes empezar a desinflamarte y cómo puedes detener un paro cardíaco en cuestión de minutos y este se va a manifestar fundamentalmente. Yo le llamo la enfermedad de la gente que le gusta cargar el mundo como Atlas. Es decir, lo primero que le va a doler son todos los, digamos, ambos hombros, va a doler de toda esta parte, incluso puede irrigarse hacia los antebrazos. Y es un dolor tremendo de estos hombros, este cansancio que sientes y es cómo se hace un estómago de embarazo. ¿Qué te hinchas? Estas inflamaciones finalmente lo que te van a hacer incluso es, puede ser que te empiecen a despertar más el apetito por postones grasosas, saladas o muy dulces. Y bueno, cómo toda esta inflamación puede afectar tu corazón, puede ser que trabajas tanto, te estresas tanto, tratas de resolver tantas situaciones que vas a terminar afectando tu corazón. Entonces, es bien bonita esta emoción. Digo, es interesante saber que esto te va a dar claridad mental. O sea, el estrés cuando ya manejas el estrés adecuado. Adecuado es en el sentido que te permita resolver, que te permita tomar decisiones. Tienes claridad mental. Una vez que empiezas a perderla, digamos que empiezas a tener como pérdidas, se me olvidaron las llaves, no sé, empiezas a tener pequeños olvidos. Es que ya no te estás concentrando y tienes que fijarte que te estás, digamos, metiendo en la vida de los demás. Estás tratando de resolver la vida de los otros y esto es lo que te está provocando, digamos, mucho dolor en los hombros. Estás haciendo demasiado. Ya no estás durmiendo y te está provocando ya problemas de respiración y te está afectando tu sistema inmunológico. Tú sigues así y no hay ningún problema. Vas a empezar a tener infecciones, vas a empezar a tener problemas de corazón y tu obesidad no se va a dejar de hacer esperar. Una vez que te relajes, vas a ver cómo empieza a salir el líquido, cómo tu cuerpo vuelve a tomar las riendas de tu cuerpo y te va a ayudar a desalojar todas esas toxinas porque va a mejorar tu digestión. Es increíble como todas nuestras emociones nos llevan siempre a presentar síntomas y luego a presentar enfermedades y con esta técnica podemos equilibrar porque nuestras emociones cuando se exacerban nos pueden producir muchos de estos síntomas y hacerlos después más crónicas. Entonces, continuemos ahora con estas seis emociones principales y entramos a la tristeza. La tristeza es interesante y bonita porque es el momento de reflexión. Es el momento de que evalúes si lo que tú estás haciendo es correcto o incorrecto para ti, no para los otros. Es el momento de que empiezas, es un momento de reflexión y es interesante cuando no quieres hablar con nadie y te encierras en ti mismo y te permite tomar una decisión. Y es importante que la tomemos en el instante la terapia si tú te sientes ya en crisis como que te están buscando y tú ya no quieres hablar con nadie. Si ya empiezas a encerrarte demasiado hay problemas y vas a empezar a notar con esos problemas porque van a empezar a darte muchas gripes. Yo le llamo la enfermedad del rebozo, estás buscando un abrazo porque el dolor es en la espalda alta y te vas a tener mucho frío. Entonces, en realidad tú estás buscando abrigo, estás buscando apapacho. No tanto de reconocimiento porque este fue un momento importante para que tú pudieras evaluar, digamos, es una evaluación de daños. ¿Qué me hicieron? ¿Qué les hice? ¿Y qué quiero y qué no quiero? Entonces, cuando la dejas avanzar, los problemas de piel no se te van a hacer esperar. Aparte de los problemas respiratorios, bronco respiratorios, los problemas de las gripes y vas a empezar a tener problemas con tu piel. Se te va a resecar, vas a tener manchas, van a aparecerte verrugas. O sea, es cruel porque esto sería ya como una acumulación de emociones. O sea, te tuviste miedo y, bueno, no resolviste, le echaste la culpa a los otros o te la echaste a ti. Es decir, te dio ira y, bueno, finalmente dices, bueno, sí puedo con lo de ellos y con lo mío. Te pones muy estresado, ya te seguiste afectando. Y, bueno, ¿qué pasa? Te empiezas a angustiar porque ni lo de ellos ni lo tuyo y finalmente te rindes. Dices, ay, bueno, ya no quiero nada con nadie, ni lo de ellos ni lo mío. Y es interesante, pero si tú la dejas avanzar, vas a tener problemas serios porque esto de encerrarte te baja, digamos, tu calidad de respiración y de movimiento pulmonar. Y no solamente te está afectando físicamente y estás afectando a los demás, así como se está intoxicando tu organismo porque no comes, no duermes. Digamos que no es de calidad lo que tienes. Si estás encerrado, lo que te va a hacer, vas a empezar a hacerte impersensible a la mente. Entonces no vas a tolerar a la gente porque huele mal, tu cuerpo huele mal, todo huele mal. Todo te molesta, el ruido, todo te incomoda. Y cuidado porque de la tristeza a la depresión o a la esquizofrenia hay un solo pasito para decir, empezar a idear si los mato o me mato. Sí, es increíble como todas nuestras emociones, porque además, bien lo dices, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a satanizar estas emociones. Por ejemplo, la gente que tiene ira o la gente que tiene cualquiera de estas emociones, siempre lo señalamos como algo malo, como algo incorrecto. Y tú hablas cómo es la parte positiva de las emociones, que es lo que nos dan, todo ese poder que nos dan esas emociones cuando las tenemos bien y cuando se exacerban, pues entonces que empiezan a convertirse en enfermedades o en síntomas. Y hasta llegar a la depresión o a la esquizofrenia, que ya es así como lo último, ¿no? Sí, pues de alguna manera yo he visto, digamos, en los hospitales psiquiátricos, pues gente no tan joven. Generalmente esto empieza a ocurrir así como, por decir algo, cuando hay el cambio hormonal desde los 12, o sea, no tan pequeño porque voy a decir, tú puedes encontrar niños con, no sé, con problemas digestivos, con, o sea, con problemas visuales muy pequeños y cosas así. De las otras emociones, sin embargo, la depresión y la esquizofrenia, no la he visto así como a niños tan pequeños, tal vez el autismo, tal vez otros, otros problemas, pero la depresión y la esquizofrenia es como más evidente de, digamos, los que están haciendo cambios hormonales en los jóvenes, que puede ser ahora, que ya tienen cambios hormonales más pequeños de los 9 años. Pero, en general, esto ya es como para gente que empieza de alguna manera a tener que tomar decisiones con su vida. Y es interesante, a mí me gusta la depresión y la esquizofrenia porque yo me digo, sabes que creo que eres una persona inteligente, que eres muy inteligente y eres incomprendida. Pero, pues, ya, ya que estás en este momento, es importante que nos permitas ayudarte porque esto te va a dar claridad mental. Y va a ser increíble cómo en una primera sesión tú vas a reconocer lo valioso que eres y las oportunidades que tienes. Y conforme va pasando el tiempo, vas a volver a tomar las riendas de tu vida y esta vez ya no vas a dejar que nadie decida por ti. Eso es interesante. No puedo decir, si dejas que se bajen las frecuencias tanto, vas a empezar a ver fantasmas, a escuchar energías que hay en el ambiente que normalmente cualquier oído humano no lo escucha. Solo aquel que está alterado va a empezar a sentir pasos. Ahora sí que va a sentir pasos en la sociedad y como tales, es decir, se ven las sombras, tú ves pasar a la gente, escuchas ruidos y no te causa temor. Sin embargo, esto tiene una alteración de sentidos que te permite ser como antisociano. Y bueno, puede ser que decidas que hasta aquí llegaste y tengas desde la emoción hasta la acumulación suicida. Y en el caso de la esquizofrenia, se te suben tanto las frecuencias, es como un poco de la ira, es decir, estás tan enojado que vas subiendo, subiendo. Y llega un momento en que, bueno, no sé si les ha pasado, estás tan enojado que de verdad necesitas descargar eso que tú traes. Qué bueno que fuera haciendo el amor, pero no se puede pasar. Eso sería el amor. Pero no siempre es así. Eso sería lo mejor de todo, ya lo hicimos, ¿no? Que pueda aplacar tu ansia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Discutir, golpear, no puede ser que llegue, son la gente que tiene asesinatos sádicos y ya no encuentra salida. Esa es como parte de las manifestaciones de la esquizofrenia y es interesante ver cómo con la emoción podemos parar. Es increíble que hasta este tipo de situaciones tan graves en apariencia puedan ser lanzados hasta en una cita o varias citas. Digamos que del principio, en la primera terapia, tú vas a ver cambios. Yo he visto resultados en dos o tres terapias, ya hay un cambio sustancial. Y digamos que ya son como terapias de seguimiento que pudiera ser pues una vez al principio de la semana, después cada 15 días, después cada mes y después son cada tres meses. Y ya solamente es, me siento triste, me siento enojado, ya son, digamos, emociones normales. Ya te vas por las emociones de las otras cinco, ya no es la depresión. Ya se acaba, o sea, digamos que el cuadro de la esquizofrenia y depresión es increíble de ver, bueno, mi psiquiatra quiere que trabaje con ella. No sé, alguna vez que tuve la oportunidad de asistir, pues ya psiquiatra con por atención. Y yo, bueno, finalmente ella me mandaba pacientes y me decía, ven a trabajar conmigo. Es increíble de ver el cambio tan dramático que se hace. Sin medicamento. Sin medicamento, de una a cinco sesiones, sin medicamento, ¿cómo puedes avanzar? Es decir, yo no, no, aquí no se deja, no se le está pidiendo que se le quite el medicamento. Sino es justamente el psiquiatra, el médico el que dice, hasta aquí. Ellos son los que, y se pueden apoyar de esta terapia para dar un mejor tratamiento a todos sus pacientes. Y no se necesita, o sea, esto le sucede a todo el mundo, todos tenemos estas emociones que se nos desobservan. No necesariamente la persona tiene que ser su...